CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Hola, buenas noches, mi nombre es Silvia Alejandra Herrera Llevo dos años en este hermoso deporte Los invito a todas las actividades culturales que se encuentran en nuestra ciudad, Barranca Bermeja Esto gracias al convenio entre la Liga Santanderiana de Patinaje e INDERBA Se pudo llevar a cabo esta parada departamental en conmemoración a los 96 años de Barranca Bermeja En esta parada departamental se congregan todos los clubes de Santander Y los patinadores puntúan para el escalafón de la selección Santander 2019 Entonces los esperamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que venga y participe de esta parada departamental Y conozca nuestro deporte, aparte de conocer, practique nuestro deporte Un patinaje de carreras que ha dado tantas glorias y alegría a nuestro país En el marco de los 96 años de Barranca Bermeja queremos hacerle la invitación al departamental La tercera parada acá en la ciudad de Barranca Bermeja Copa Santanderes para que nos vengan a ver competir y para que compartan un rato agradable con su familia En el marco de la celebración de los 96 años de Barranca Bermeja Fue realizada la tercera parada departamental de patinaje en la pista Raúl Meneses-Busal El departamental cuenta con 232 deportistas que están agrupados en 24 ciudades principales Soy Paulina y los quiero invitar a esta tercera validad departamental de la ciudad de Barranca Bermeja Esta actividad se lleva a cabo mediante el convenio de la Liga Santanderiana de Patinaje e Inderva En esta parada departamental se reúnen los clubes de Santander En esta parada departamental se reúnen los clubes de Santander En esta parada departamental se reúnen los clubes de Santander En esta parada departamental se reúnen los clubes de Santander En esta parada departamental se reúnen los clubes de Santander